Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a J.S.Cuber, un video más. Como ya lo vieron en el título, voy a decir cuál es la mejor forma, en mi opinión, de armar las Gperm, las permutaciones tipo G, permutaciones G. Como gusten llamarlo, son cuatro tipos de G, GA, GB, GC y GD. Ahorita les voy a explicar cuál es cada uno. Y antes que nada, quisiera agradecer por el apoyo que recibió el sorteo del GAN, este cubo, hace unos días en Instagram. Subimos de, creo que de 8000 seguidores a 11000, así que lo agradezco demasiado. Recuerden seguirme ahí, o en Facebook, o aquí en YouTube, para estar al pendiente de sorteos. También para los miembros, hay uno o dos sorteos de siempre cubos gama alta, una vez al mes, uno o dos veces al mes. Y bueno, es muy fácil, solamente tienen que poner el botón unirse, y bueno, después de unirse, ya están participando automáticamente por sorteos de cubos gama alta. Como les digo, una o dos veces al mes. Cubos Valk, GANs, lo que sea, son sorteos siempre internacionales. Y ya somos más de 70 miembros, así que se agradece mucho, los invito a unirse. Esto permite mucho que siga creciendo el canal. A los 10.000 likes en Facebook voy a sortear un GAN 356XS, o algún cubo de gama alta. Así que si gustan, dejen su like y comenten mi último post, o dejen su like en mi último post, para saber que están activos ahí. Y sin más que decir, pues vamos a comenzar. Si están viendo este video, asumo que saben qué es el método Friedrich, que se divide en la cruz, el F2L, OLL y PLL. PLL es la última parte, de aquí vienen las G, las 4G. Así que me voy a saltar la anotación del cubo y todo eso. Vamos directamente a los algoritmos. Y hay 4Gs, como les digo, seguramente ya las conocen, algunos de ustedes. Primero que nada, para ubicarlas, pues suele ser un poco complicado, pero usualmente se ubica porque hay dos colores de esta forma. La parte de esta lista y una esquina, ya sea en la parte izquierda o en la parte derecha. Y lo demás está muy desbaratado, como pueden ver. Se vea donde se vea, es algo muy desbaratado, así que se ubica muy rápido este algoritmo. Son dos casos así y dos casos de esta forma. Vamos con la primera G. Esta G es la GA, como se le conoce usualmente. La primera G y, bueno, se ubica desde esta parte. Son dos de esta forma, en la parte derecha de la esquina, y dos esquinas apuntando el mismo color hacia la izquierda. Se ubica desde este ángulo y se hace esto. Lo hice un poco rápido, lo voy a hacer un poco más lento, una vez más. Esta U la hago con estos dos dedos. Y hago un giro un poco forzado, pero es cómodo igualmente. No suelto el cubo. Y esta parte puede ser un poco complicada en un inicio, pero es muy conveniente. Se hace con el anular. U' con este dedo. Pulgar. Una vez más. Toma un poco de tiempo, pero... Toma un poco de tiempo, pero la verdad es muy conveniente. Es muy rápida. Y, bueno, una vez que la dominas, yo creo que es la mejor opción. Puede que te traves un poco, como ahorita me estoy trabando, porque tengo la cámara enfrente. Pero la verdad conviene mucho. Y la GB, justamente, es su caso opuesto. Que son igual, arista y esquina en la parte derecha. Pero estas dos esquinas no son iguales. Son diferentes. No son opuestas, simplemente son adyacentes. Así se les llama. En el caso de la GA son iguales. Aquí son diferentes. Yo lo hago de dos formas. Depende del ángulo donde me toque este caso. Pero, bueno, les voy a enseñar las dos. Si me toca desde esta parte, enfrente, la hago de esta forma. La U se hace de la misma forma que en la GA. Una vez más. Y, bueno, si me toca desde este ángulo, en esta parte, lo hago casi igual. Simplemente hago esto. Y esta parte me queda enfrente. Y el resto es lo mismo que en el caso anterior. Una vez más, lo hago desde este ángulo. Si me preguntan, prefiero la segunda forma. Siento que es mucho más sencilla. Pero realmente es prácticamente lo mismo. Entonces, vamos con las últimas dos G. Son las Gs que están con la esquina en la parte izquierda. Esta es la G-C. Que, bueno, son estas dos piezas iguales. Y estas esquinas son las mismas. Son del mismo color. Apuntándose acá. Este caso, bueno, en mi opinión, la mejor forma de hacerlo es muy variada. Hay muchas formas de hacerlos también. Las Gs en general. Pero esta forma me gusta mucho. Y luego desde este ángulo, hago esto. Es un poco difícil acordarme y hacerlo a la vez. Hacerlo lento. Pero lo voy a intentar una vez más. Haciéndolo un poco más rápido, se vería de esta forma. Y, bueno, vamos con la última G. Que es la GD. Sería, bueno, igual. Arista aquí. Esquina en la parte izquierda. Y estas esquinas, al igual que en la GB. Son adyacentes. No son iguales. Tampoco opuestas. Entonces, bueno, este es uno de los casos que más me gusta. Lo que no me gusta es que al final hay que hacer un giro extra. Eso se le llama AUF. Hay que hacer un giro extra. Si es que el caso se hace desde esta parte. Yo lo hago desde este ángulo siempre. Digamos que si me toca azul, lo pongo en la cara azul. Para así ubicarlo más rápido. Pero, bueno, podría ahorrarme ese AUF. Si lo hago desde otro ángulo. Desde el ángulo que debería ser. Ahorita les explico a qué me refiero. Lo hago desde este ángulo. Y lo que hago es esto. Es probablemente el caso más largo. Y obviamente les voy a explicar cómo hacer cada parte. Que sea un poco difícil. Esta parte es básica. Pero esta parte es con el índice de la parte de U. Y con el anular, la parte de abajo. La parte de D. Y con el dedo en medio y el pulgar agarro la parte de en medio. Entonces, una vez más, sería así. Recuerden, esta U es con estos dos dedos. Esta parte al final puede ser de esta forma. O puede ser con estos dos dedos. Es como ustedes se acomoden más. Ahí sí es como se acomoden más. Justamente el AUF, el último movimiento. Es este. Es una U. Entonces, si este caso no se hiciera con esta cara casi hecha. Si no es de esta parte. Ya no tendrías que hacer el AUF. Pero bueno, eso depende de cada quien. Yo prefiero hacer el AUF hasta el final. Y no es de un inicio. A fin de cuentas, tardas el mismo tiempo. Como más te acomodes. Bueno, en mi opinión es muy rápido. Yo creo que se puede hacer menos de 1.3. 1.2 segundos en cada G. Si se practica mucho. Son las formas que más recomiendo. Pero hay más formas. Díganme cuánto hacen ustedes en cada algoritmo de las G. En cuánto más o menos hacen las G. Y bueno, muchas gracias por ver chicos, chicas. Agradezco que hayan dejado su vista. Su like, su suscripción, lo que sea. Recuerden activar la campanita para que les lleguen los videos cuando suba un nuevo video. Pronto voy a subir algunos retos en la calle. Un SOP de 13x13. Que es uno de los cubos más grandes del mundo. Y por lo tanto de los más tardados. Y bueno, muchas gracias nuevamente a los miembros del canal. A los que me siguen en Instagram, en Facebook. Como les dije al inicio, a los 10.000 me gusta. A los 10.000 likes en Facebook. Voy a sortear algún cubo de gama alta. Puede que sea un GAM, puede que sea un Bulk. Así que bueno, muchas gracias por ver. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!